Baby, yeah, ajá, ese, 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 ese... Yo, dos mil once, ese, yeah, yeah, yeah Bacate record, yeah, yeah, yeah Sabes, me duele mucho que te haya sido de mi lado Me dejas ir solo un corazón, triste y abandonado Porque tú dejaste ir esos días de amor Muchas veces te entregué este dulce corazón Recuerdas cuando me llamabas a mi casa Pidiéndome que yo te visitara Quiero que recuerdes esto, niña No te deseo ningún mal en esta vida Solo que tú por tu lado y yo por el mío Hay que descubrir nuevos caminos Estaré ahora con mis amigos Tratando de olvidar lo que pasaste conmigo Tus cartas no las dejaré en el olvido Mucho menos esos detalles con cariño Entendí que el mundo nos mira por ti Ahora yo me voy triste, pero feliz Por todo lo que a tu lado descubrí No sé por qué esto le puse repudir No quiero decir ninguna explicación Doctrín No, es un lateral. Ya. ¿Tú has hecho un pequeño? No, es el elástico. ¡Gracias! Es mucho más grande. ¡Atraso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!